Empieza, empieza Vale chicos, muy fácil Ratón que te pilla al gato, creo que todos sabemos jugar Un corro Hay un ratón El cual deja un balón detrás del corro Y cuando se dice Ya, o cuando se termina de cantar la canción La persona que tiene el balón detrás Tiene que ir a pillarle El ratón que le ha dejado el balón Tiene que ir a sentarse en su sitio Sin que este le pille, vale La única variante como mecanismo dinamizador Va a haber dos ratones Que dejan dos balones Uno azul y uno rojo Y ese ratón va a tener a su vez El del balón rojo Va a tener un peto rojo, el del balón azul Un peto azul, para diferenciarse Para diferenciarse El balón amarillo y el peto verde Bueno si, en vez de amarillo En vez de azul, de amarillo Y simplemente pues el del rojo Tiene que ir a pillar al rojo, el azul al azul Vamos contando los puntos Y los puntos se suman Cada vez que conseguimos un objetivo Vale, un objetivo de consecución Que es, o bien que si soy gato pille al ratón O bien que si soy ratón Consigo huir del gato, vale Al final, el que consiga más puntos Se convierte en el rey ratón Y al canto de la canción Va a tener que improvisar una tonografía muy rápida Que improvise y los demás Va a tener que seguirle, vale Y poco más que decir Vale, el poste está bien Pero hay algunas cosas, por ejemplo Lo de intensidad y lo de la energía Y eso, lo que quiero que ponga es ¿Por qué tiene alta intensidad? ¿Por qué tiene consumo de energía? Porque ya el logo te pone que tiene mucho, ¿vale? Y por lo demás, pues está más o menos bien Aunque ahí tenías que... Has mezclado como un poquillo la parte de abajo De explicación del objetivo de consecución Ahí tenías que dejar con los... Mantirse en gato, consiguiendo más puntos que el otro Tal, tal, tal Y por lo demás, está más o menos Vale Vale, vale Pues venga Empezad ya Y estáis acabando A las y treinta y seis Siéntate, vaya Siéntate, vaya Dos, tres Cuatro Tres Cuatro Cuatro Quatro Are Ay Dos Cuatro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que ponerse la atlá, venga, venga, venga. ¡Venga! 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 ¡Venga, ve. Yo casi no la tiran, no la usamos. Venga, venga, le lo cago. Ya, ya. ¡Venga, ya! Es que, habíamos pensado que vivíamos aquí. Venga, vamos ya. Venga, vamos. Salve rápido, vamos. Lo dejamos rápido. Venga. Ya, arriba. Venga. El ploso que tiene al opo. Amarillo verde no es para los dos. Venga, boludo. ¿Se puede pasar por el pecho? No. Venga. A mí lo puede mirar el sitio. Venga, a mí está mal. Venga, vamos, vamos, carilla. Venga, venga. Venga, cambia. Cambia la esla. Un punto para abrir Un punto para ti Y contando a los puntos, eh Y contando a los puntos que lo seguís Venga, vamos Dale, venga, hasta un lado Ya Venga Venga Oye, os falta la canción Cantarla Aplausos 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 Venga, atrás. O ese, cuando apuntes, paro de tambien. Cantamos otra vez. Para los que se quieran, para los que se quieran. Para los que se quieran, para los que se quieran. Para los que se quieran. Venga, vamos. Venga, vamos. lo voy a ver la que mirará ¡Vamos! ¡Escala, ensala! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Venga! 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 Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos. E...